El petróleo es un recurso asombroso. Es un regalo de la naturaleza, del cual dependemos todos. Depende nuestra civilización. Donde encontrarlo, cómo usarlo en forma eficiente y cómo disponer de sus desechos, son preguntas que se hace el mundo entero. Tenemos un solo planeta, y nuestra responsabilidad es preservarlo para hacer posible nuestra existencia como especie. Colombia no es ajena a esta realidad, y por eso las empresas petroleras, representadas por la Asociación Colombiana del Petróleo, trabajan conjuntamente con miras a impulsar la autogestión ambiental en todas las operaciones de la industria de hidrocarburos en el país. El fruto de este trabajo concertado son herramientas e iniciativas tales como la creación del fondo de aceites usados. Este es un ejemplo a nivel nacional e internacional de autogestión ambiental empresarial. Anteriormente, casi la totalidad de los aceites usados eran reutilizados sin un proceso adecuado, o vertidos en alcantarillados causando altos niveles de contaminación. Para evitar esta situación, el Fondo de Aceites Usados diseñó una estrategia autosostenible, orientada a lograr una adecuada disposición de los lubricantes usados. El proceso se inicia en los lugares donde se generan o se reciben lubricantes usados, tales como industrias, estaciones de servicio o centros de aceite. En estos lugares se almacenan los aceites usados hasta que el transportador los recoge para llevarlos a las plantas procesadoras. Allí el aceite es tratado para formular combustibles de uso industrial o generar productos para la fabricación de plastificantes. Todo este proceso se rige por las normas establecidas en el manual técnico para el manejo de aceites lubricantes usados. Para que todo esto suceda, el Fondo de Aceites Usados le ayuda a las plantas procesadoras a conseguir mayores volúmenes de aceite, sensibiliza a los agentes de la cadena sobre la importancia de la responsabilidad ambiental en el manejo del aceite usado y trabaja de la mano con las autoridades para contar con la normatividad adecuada. En muy corto tiempo, este exitoso proyecto que se implementó inicialmente en Bogotá, con el respaldo de la Secretaría Distrital de Ambiente, ha logrado elevar de manera importante la adecuada disposición de aceites usados. La autosostenibilidad económica del modelo y los beneficios ambientales que genera, junto al constante acompañamiento y apoyo de las compañías afiliadas, han hecho necesaria su réplica a nivel nacional. A través de esta iniciativa, el Fondo de Aceites Usados viene haciendo un importante aporte a la sostenibilidad de nuestro planeta. Esta es la historia de nuestro tiempo. Es un tema que nos compromete a todos. Fondo de Aceites Usados. Una iniciativa de las compañías productoras de lubricantes. Por un Mañana Mejor La Añones Mejor Gracias.